Bien, hablamos ahora del secuestro de cinco vehículos, cinco taxis, que estaban a nombre de familiares de los canteros, los líderes de la banda Los Monos. Esto bajo la investigación que está realizando la Fiscalía Federal. Comisario Sacone, ¿con qué nos encontramos aquí en la mañana de hoy? Bueno, esto fue un procedimiento que se realizó el día de ayer por orden del doctor Juan Carlos Viena, actuando en la Fiscalía Nº 7, la doctora Camporini. Se procedió al secuestro de cinco vehículos de transporte urbano de pasajeros, o sea, vehículos taxi, los cuales estarían a nombre de personas allegadas al clan cantero, o sea, de forma efectiva, o sea, a nombre de dos personas de sexo femenino. Obviamente uno imagina que estaban siendo manejados por peones. Sí, evidentemente, por supuesto, hay gente que nosotros pensamos que son gente que estaba trabajando, no obstante, los vehículos tenían pedido de secuestro del juzgado, por lo tanto, la persona no se la involucró hasta el momento, simplemente se la citó a prestar declaración al juzgado. Bueno, completando esto que usted dice, ¿algún detenido a partir del secuestro de estos cinco vehículos? No, no, ningún detenido. ¿Cómo sigue esto? Bueno, estamos, como usted sabe, esto está enmarcado dentro de la causa 913, de la muerte del Fantasma Pá, y después las derivaciones que tuvo de los hechos de asociación ilícita, que está investigando el doctor Viena, y bueno, estamos siguiendo todos los pasos a donde nos lleve la hipótesis investigativa, y por supuesto, la sospecha de donde haya algún elemento que sea de interés para la causa, o sea, proceder en consecuencia, ¿no? Bueno, se habla también que habría más que estos cinco taxis que vemos aquí. Sí, efectivamente, o sea, hay sospechas sobre vehículos de 10 a 12 vehículos aproximadamente, de alta gama, o sea, que todavía no fueron secuestrados, pero que estamos en eso trabajando, que serían también de estas personas. Podemos hablar de nota diciendo que habría novedades en las próximas horas. Y posiblemente. Bien, consultamos también a la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, dicen que a ellos les hicieron un pedido sobre esas chapas. Fueron compradas en 2009 y 2011 a otro titular, fueron cedidas por ese titular, que también está siendo investigado. La verdad que nosotros fuimos los que dimos la información, tanto a la Secretaría de Delitos Complejos, como al juzgado del doctor Viena. Y bueno, la verdad que las chapas son, las licencias de taxi son justamente licencias transferibles. Estas licencias se transfirieron entre febrero del 2009 y febrero del 2012. Se fueron transfiriendo así paulatinamente, primero una, después otra, después otra, y así se transfirieron las cinco licencias. Se cumplimentaron todos los trámites de la transferencia. Digamos, todos los titulares de licencias de taxis que hay en la Ciudad de Rosario, hoy se pueden ver en la página web de la Municipalidad de Rosario. Nosotros ya, desde inicios de la gestión, que lo hemos colgado todos en la página web de la Municipalidad. Y ahí también se ven los trámites que hay que hacer para poder adquirir una licencia de taxi. ¿Y estas licencias son nombres de quién figuran? Bueno, figuran justamente a nombre de dos personas que están casadas con justamente integrantes de la familia Cantero. Entonces, bueno, de ahí que vino la investigación y de ahí que nosotros aportamos todos los datos al juzgado y a la Secretaría de Delitos Complejos. ¿Cuánto hace que, digamos, están a nombre de estas personas? Bueno, por eso, la primera fue transferida en 2009 y la última fue transferida en 2011. Es que, en realidad, nosotros, los que nos piden información, justamente si se registraba como titular de licencia de taxi una serie de nombres, es la Secretaría de Delitos Complejos. Y después también nos llega un oficio judicial del juzgado del doctor Vina, donde nos pide que demos la titularidad sobre determinada licencia de taxis. Bueno, y cumplimentamos con los dos casos, ¿no? Primero, reconocer para la Secretaría de Delitos Complejos aquellos titulares que tenían licencia. y luego, lógicamente, contestar el oficio judicial.